Dios Padre y Madre hay ciertas oraciones que se han creado o no sé si las si las si las creó Jesús o las crearon después en la iglesia hacia María y luego hacia María hacia la Guadalupana nuestra padrecita Morenita del Tepeyac y así a cada una de ellas o a diferentes santos cuéntanos más estas oraciones y si podríamos ir no sé si te acuerdas una de ellas que es la más bueno desde luego la más conocida la más difundida es el Ave María el Ave María Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita a todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y tiene dos partes la primera es de origen bíblico y allí la primera parte es el saludo del ángel Gabriel cuando le va a anunciar que ha sido escogida para ser la madre del Mesías del Salvador y la traducción literal sería alégrate llena de gracia pero al traducirlo en latín ese alégrate lo tradujeron por ave y luego después en Castilla quedó como Dios te salve pero retomando el original griego el evangelio lo tenemos el original en griego es alégrate llena de gracia porque Dios está contigo la otra parte bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre es el saludo que hace Isabel a María cuando María va a visitarla ya en las montañas de Judá los nombres de María y de Jesús fueron añadidos posteriormente y la segunda parte del ave María fue ya añadida también no estoy seguro siglo segundo tercero cuarto donde ya había evolucionado la teología y entonces en el evangelio María era madre de Jesús y de ahí se pasó a madre de Dios la conciencia de ser ser humanos pecadores pues se invocaban como nosotros pecadores ¿no? y luego pues a partir de allí se difundió la devoción del rosario que pues es en los quince misterios que se divide en tres tres por cinco y en cada uno de los misterios se reza un padre nuestro diez a la maría y el gloria al padre y es la 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 devoción más más difundida que tuvo mucho auge pues a fines del siglo diecinueve siglo veinte y actualmente parece que algo ha disminuido y otra oración que a ver del rosario y de la devoción hacia María para para que se hace o sea hay alguna razón ¿no? para para hacer este rezo del rosario y normalmente o sea es para pedir milagros no no es para purificarte es para cuando quieres desechar demonios de ti o sea no es más bien una devoción ordinaria de cariño claro varía según la intención de las personas pero es más bien una el el rosario diario yo estudié con los hermanos maristas de mil novecientos cincuenta y uno a mil novecientos sesenta y dos todos los días rezábamos una dos decenas del rosario y nos recomendaran que nosotros lo rezáramos diario como pues una forma de sentir el amor de María y de expresarle nuestra devoción y nuestro agradecimiento ¿no? no quita que alguno que tenga especial necesidad lo rece como para reforzar su petición de algún milagro pero es más bien una devoción ordinaria cotidiana como de decir estoy agradecido y me acuerdo de ti aquí todos los días en este momento ¿sí? sí me acuerdo de ti te doy gracias quiero sentir tu cariño tu protección te doy gracias y te doy gracias y te doy gracias y te doy gracias Amén.